hola muchas gracias por haber entrado a este vídeo yo soy suriel descomida tv y el día de hoy te voy a traer qué es lo que pasó con burger boy durante la década de los 70 y 80 burger boy fue la cadena de comida rápida más famosas del país regalaban locopopotes y sus hamburguesas se anunciaban con chabelo si quieres saber qué pasó con burger boy y si es cierto que abrió nuevas sucursales quédate empezamos antes de la llegada de mcdonald's burger king carls jr existió una cadena de comida rápida que también vendía hamburguesas papas a la francesa y juguetes se llamaba burger boy burger boy fue una cadena de comida rápida que operó en méxico hasta los años 90 cuando ya no pudo mantener la competencia con mcdonald's que abrió su primera sucursal en el país en 1985 el éxito de esta cadena de restaurantes fue tan grande que en 1974 grupo maseca propiedad del empresario regiomontano roberto gonzález barrera los compró llegó a tener casi 50 sucursales en todo el país cifra que en ese momento era muy grande considerando que no se trataba de una franquicia durante la década de los 70 y 80 burger boy fue la cadena de comida rápida más famosa del país porque había promociones en las que regalaban un juguete o un locopopote un vaso con popote en espiral pero también porque las unifante pronto doble y vino triple hamburguesas sencillas doble y triple se anunciaban en el programa de chabelo uno de los más exitosos de la televisión se crearon caricaturas de dinosaurios para promocionar las la cadena de comida tenía presencia constante en medios de comunicación con comerciales que encabezaron la hoy famosa salma hayek y el futbolista ricardo peláez la llegada de mcdonald's en 1985 así como de otras cadenas de comida rápida hizo que burger boy perdiera mercado en 1994 se hizo una reestructura de la empresa se remodelaron los restaurantes y sumaron nuevos productos a su menú no lo lograron en 1996 grupo maseca vendió burger boy a waterburger una cadena estadounidense que terminó por cerrar el negocio hoy la marca burger boy regresa a méxico primero entrará a tiendas de autoservicio con productos como carne para hamburguesas hot dogs papas a la francesa malteadas y otros complementos para 2017 se preveía que es la ciudad de méxico tenía nuevamente un par de estos restaurantes pero es cierto que regresaron la cadena de comida rápida burger boy anunció en octubre de 2015 su regreso al mercado mexicano con una inversión de 7 millones de dólares su modelo de negocio consistía en tres pasos posicionar nuevamente a la marca la apertura de establecimientos en diversas ciudades del país y una vez consolidados la venta de franquicias sin embargo a casi dos años de lanzamiento nada de esto ha ocurrido en entrevista con su baila karam vicepresidenta de la firma indicó que se ofrecería una línea de productos que se harían encontrados en los supermercados a través de acuerdos comerciales con los principales productos del país como parte de su estrategia ofertaría pan para hamburguesas y hot dogs papas a la francesa frituras malteadas refrescos y otros productos bajo el nombre de burger boy para el año 2017 se tenía contemplada la apertura de dos restaurantes en la ciudad de méxico una de ellas en interlomas para lo cual se supone ya se cuenta con el terreno entonces qué pasó con el exitoso concepto de comida rápida de la década de los 80 a qué se debe su retraso de acuerdo con una entrevista realizada por el universal a la vicepresidenta de burger boy la empresa hizo un anuncio precipitado y los socios comerciales tampoco llegan a un acuerdo con la firma sobre temas como los controles de calidad tiempos capacidades y cantidad del producto karam detalló que los planes de la compañía consideran que el portafolio de productos podría estar disponible en algunos puntos de venta para 2018 aunque reconoce que puede existir mayores retrasos para la llegada de los alimentos otro aspecto a destacar es el abandono de sus redes sociales por lo que la interacción con sus potenciales consumidores no existe en su cuenta de twitter la última interacción data en el 13 de febrero lo mismo sucede con su página de facebook la última imagen su vida tiene fecha del 10 de julio de 2016 mientras que en instagram cuenta con 20 publicaciones la última foto fue subida en febrero del 2017 burger boy tenía la posibilidad de generar empatía con un segmento de la población mayor a los 30 años provocar nostalgia y sumar nuevos consumidores sin embargo el no concretar sus ejes de acción decepciona quienes esperaban con ansias el retorno de una empresa 100% nacional fue tal éxito de burger boy en los años 80 es que el grupo maseca adquirió la firma lo que permitió llegar a las 50 sucursales desafortunadamente en la actualidad se provee un fracaso debido a la falta de acuerdos y demora en los planes de la ejecución comenta si ya te sabías esta noticia si apenas te enteraste de esta noticia y bueno espero te haya gustado este vídeo recuerda que puedes darle like comentar compartir y lo más importante suscribirte activar las notificaciones subo vídeo martes y sábado 8 pm hora centro de méxico recuerda que yo soy sur y el descomienda tv me puedes buscar en instagram como suriel escamilla todo junto de igual te dejo los links de la página de facebook igual mi instagram en la descripción de este vídeo sólo le picas y ahí te vamos a dar a ambos enlaces ambas redes sociales en facebook subo vídeos con nuevos adelantos el nuevo vídeo que subiré al canal en instagram pues bueno es mi instagram personal esto ha sido todo y nos vemos muy pronto con un nuevo vídeo hablemos de comida bye y y y y y y y y y